Estaba viniendo de la marcha y... No a mí es porque, ya digo, o sea... Ya. Ya vino, o sea, la caravana, subía por la calle Flores y Junín, justo en la esquina, y pasaba el presidente, supongo yo, y varios carros del estado, y entonces yo le hago para abajo así los pulgados, y de eso le hago así. Y cuando veo más arriba que en la calle Flores mismo y espejo, se metió en la caravana, y Correa se baja. Y yo que me doy cuenta, ha estado enfrente mío, y toda la seguridad de él me coge por atrás y me... Y no me dejaba mover. Y entonces en ese momento viene y me agarra del pecho y me dice, aprende a respetar, muchachito, yo soy tu presidente, muchachito malcriado. Y comenzó a salir y le temblaba la mano así, se le salían las lágrimas. Y de las iras, ¿cómo? Y de las iras, aparte. Después de eso me llevan, y ni sentí siquiera, me pone un patrullero o carro del estado, pero bien blindado y con muchos policías al lado, como si fuera delincuente. Después, no me doy cuenta, a mi mamá le han agredido, y igual le han llevado detenida, pero más después, no al mismo instante. Llego al UPC de la Matobelle, y parecía todo una bomba, porque afuera estaban acordonándome como más o menos seis policías. Adentro estaba la Dina Pena, a este lado. Acá estaban seis policías más, dos de civiles. Estaba afuera el asesor del ministro del Interior y toda la gente. O sea, se llenó como que si hubiera sido ni a Camargo, creo que le pusieron así cuando hizo tanta cosa y a Porpello. Después de eso me llevan a la unidad de flagrancia, que queda en la patria, y 10 de agosto, si no me equivoco, o 9 de octubre. Entonces me llevan y me hacen declarar ante el fiscal, me hacen un examen médico, como es correspondiente, me dan el defensor público y todo lo de ley. Después, como no estaba nada, suben a redactar en el parte, pero el momento que suben a redactar el parte, no me hacen constar lo que estaban diciendo en el parte, sino me hacen salir y me hacen estar con dos de la Dina Pena al lado de mí. Y no puede constar ni siquiera porque no está esto, todo lo que está redactado aquí no está dentro de la ley, ya que yo he estudiado y otras señales obscenas son las que se muestran dentro de la ley.